El positivo es ese resultado. ¿Está esa bronca en el vestuario, en el primer partido, de decir que podríamos haber ganado? Sí, hay un poco de bronca porque, nada, creo que hicimos un buen partido, lo supimos bien y creo que ellos, nada, se encuentran ahí el gol con un medio, nosotros mal parados, pero nada, siento que, nada, hicimos un buen partido, ahora, nada, pensando que viene y seguir para adelante. ¿En qué sentís que fallaron en el segundo tiempo para no poder mantener la ventaja? Y, nada, justo esa sentición, que justo nos agarra ahí todo rápido, nos llevamos a rechar la pelota y, nada, mal suelto. ¿Cómo pensás que allá se tiene que jugar a Mineiro? ¿Hay que salir a buscarlo? ¿Hay que esperarlo? Nada, nosotros primero pensamos en Boca, después, nada, después Pipi dirá que cómo lo jugaremos, pero, nada, siempre lo mejor, para lo que nos pide el técnico, lo vamos a tratar de hacer y estar todo. Elías, ¿cómo te sentiste vos en lo personal? Me imagino que es algo que saneaste toda tu vida, debutar en Copa Libertadores, nada, eso, ¿cómo te sentiste? Nada, muy feliz, muy feliz. Nada más lindo que jugar en la primera de San Lorenzo, justo, nada, en el estado de final que, nada, para mí, para todos los pibes que jugamos, nada, es algo lo más lindo que nos puede pasar. Después de lo que pasó el otro día con Atlético Tucumán, ¿qué les pidió el Pipi? Sabiendo toda la situación que pasó el personal, ¿qué les pidió? ¿Que cambien el chip rápido? ¿Cómo se mentalizaron para este partido? Sí, no, que, bueno, fue un golpe duro, pero, nada, nos dijo que no pasaba nada, ahora pensamos que viene, la vuelta rápida a la página y, nada, enfocarnos en el partido que viene, que era este. Gracias.